Arran Chaldeón, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, felicitar a la Universidad de Deusto por esta idea, por esta semana de la tecnología, que creo que es un aspecto y un tema interesantísimo, y también agradecerle la oportunidad de estar y compartir esta mesa con dos empresas internacionalizadas y yo creo que van a ser buenos ejemplos del tema para el título que nos habéis propuesto. Las dos empresas son socias de Innovasque, que como bien ha dicho José María, somos la agencia vasca de innovación, que cuando nacimos hace cinco años, parece que fue hace muchísimo tiempo, no había crisis. Estábamos en un momento de crecimiento, digamos ya que es diez años creciendo, y nacimos porque algunas mentes brillantes dijeron oye, hemos pasado en veinticinco años, en los años ochenta estábamos en una crisis también profunda, distinta a esta, y veinticinco años después estábamos en casi pleno empleo, con un ciento veinte por ciento de PIB superior al de la media de la Unión Europea y decíamos, somos una región rica, pero eso no nos garantiza el futuro. Tuvimos, creamos la agencia vasca de innovación para despertar de ese sueño en el que podíamos quedarnos atrapados de que ser una sociedad rica, pues decíamos, la globalización, los cambios demográficos, los países emergentes, todo esto va a transformar el mundo. No pensábamos que iba a ser tan rápido. Y dos años después ya no hacía falta apelar a que éramos un país rico y había que despertar, ¿no? La crisis había llegado con toda su crudeza. Y probablemente la innovación y la internacionalización, pues son dos elementos, dos vectores clave para salir de esa crisis. Dos vectores que van muy unidos y que además se retroalimentan el uno al otro. Y viendo algo, decía, ¿qué puedo aportar en esta introducción? Que tiene que ser breve, porque lo importante es que escuchemos a los dos ponentes. He visto una definición de la OCDE que me ha gustado sobre qué es competitividad, ¿no? Y para la OCDE dice que la competitividad de un país es el grado en que bajo condiciones de libre mercado un país puede producir bienes y servicios que superan el examen de los mercados internacionales. Y además mantener simultáneamente el crecimiento sostenido de la renta real de sus ciudadanos. Es decir, que esa competitividad nos habla ya de diversificación geográfica, nos habla de progreso. Y esa internacionalización no solamente es de productos y servicios, sino de finanzas, de recursos humanos, de talento, de conocimiento, en fin, de todo aquello que puede ser sujeto a cambio, a intercambio. Bueno, y sin más, vamos a dar comienzo a las intervenciones. En primer lugar, va a hablar Jorge Senda Horta. Interventar con una media hora a los dos y luego tendremos un turno de preguntas. Así que ruego que vayáis ya tomando nota de qué preguntas vais a dirigir a los dos brillantes ponentes que vamos a tener.